Puebla, guión un paro parcial de transportistas del servicio público, para exigir incremento a la tarifa actual de 6 pesos, dejó varados a miles de poblanos, y desquició el tránsito durante cerca de 12 horas. Operadores y concesionarios de varias rutas de transporte colectivo, entre ellas las 1, 1A, 33, 67, 72, 72A, Azteca y JBS suspendieron su servicio alrededor de las 6 horas, y minutos más tarde algunos además forzaron a conductores de unidades de otras rutas a desviarse de sus trayectos e incluso a hacer descender a sus pasajeros. A decir de Alberto Vivas Arroyo, subsecretario de Transporte y Movilidad, los manifestantes llegaron al grado de vandalizar tres unidades, aunque Ariadna Galicia Cruz, representante de los transportistas, negó tales versiones. La situación obligó a miles de poblanos a caminar por aproximadamente un kilómetro para buscar otras rutas de transporte colectivo para continuar sus caminos a sus destinos o más distancia para llegar al centro histórico. Además, taxis y unidades de transporte ejecutivo como Uber y Cabify incrementaron sus tarifas hasta en más del doble. Usuarios reportaron que las unidades de la línea 3 de la red urbana de transporte articulado, ruta, fueron insuficientes para prestar servicio. Los transportistas exigieron actualización de la tarifa general del servicio de transporte público, que desde el 11 de enero de 2011 es de $6 pesos por persona, la cual es insuficiente para operar, dados los incrementos de entre 100 y 150% a insumos como combustible, refacciones, seguros y servicio de mantenimiento y nosotros cero, dijo Galicia Cruz, quien añadió que sería justificado el aumento de la tarifa del servicio de $6 a $9 o $10 pesos. Además, los transportistas acusaron que dada la reciente puesta en marcha de la línea 3 de la ruta han sufrido una sensible disminución de pasaje e ingresos así como la exposición a circular en zonas de alta incidencia delictiva, de modo que temen por atracos. Retirarán concesiones El gobierno estatal ya analiza la posibilidad de retirar las concesiones a las 62 unidades de las rutas 1, 67 y una parte de los JBS morados que colapsaron la capital estatal, por el bloqueo de distintas realidades, advirtió el subsecretario de Alberto Vivas Arroyo, quien acusó que la manifestación de transportistas encabezada por los hermanos Ariadna y Alfonso Galicia tiene tintes políticos.